Ehhh, si lo mio, que esta el colchino esta el colchino a abajo, esta la cima de 10 roditos 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 despues te va a poner un carnaval cuando el puto me dice yo a ponerse en internet rompo la cabeza otra vez va si te agarras la cima para ver si le pones ya pones ah no, no está no está nudo ¿me vayas? mira mira quien traje mira quien traje un invitado es un invitado, mira no lo conocen? el señor estaba mirando en el costo, en el garaje a ver yo le he invitado a otro jugo denle una buena bienvenida que se anima a dar una buena bienvenida a nuestro refugio ayúdete el otro y le daba no? ayúdete el otro y le daba no?